Alejandro Montenero Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Montenero, en el clásico principal monto de la Fiona. Soy Gonzalo Vargas, el clásico central monto Poche de Valladita. Compo Chico Viejo Nomás Compo Chico Viejo Normal Juan Manuel Lito Buenas tardes amigos, yo soy Pablo Zarate en el clásico Mundo Líder. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Carta blanca, ponele al dueño, ponele los dos mil pesos al dueño y los dos mil del Tony arriba. Vamos a ver, vamos a los mil del Tony. No, muchachos, no hay dos mil del Tony. Una, ya que es la última genera que hay que tratar de quitarse. No hay los dos mil del Tony. Hace entrega el premio, el correspondiente premio que siguen los propietarios de la Yegua Fiona ganador del clásico principal, clásico central en el Jockey Club Goya Ven amigos, ven amigos, ven amigos ganador de uno de los clásicos de esta tarde plagada de clásicos la llevo a Fiona, al estudio el pobrecito ¿de dónde? Burcuchá de Burcuchá, Corrientes y ahí estamos nuevamente con Alejandro Montenegro amigos, antes que nada, felicitaciones contame, no te voy a hacer más preguntas decime, vos ya sabes todo contame bueno, buenas tardes, la verdad que muy contento lo hacía hoy, se dio cuatro carreras muy feliz por eso y bueno, antes de nada, muy feliz por la Yeguita que de chiquitita la tenemos nosotros que no eres tú y creo que decirte, el Vamos hizo todo bien los trabajos nos llevó muy parejera y gracias a ellos nos llevó un triunfo y Arria gana bien sí, 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 vamos a manejar acá ¿cómo estuvieron la gatera? bien, ellos nos llevaron manchas, nos guardamos mucho los traqueros también muy parejero ¿para quién va dedicado el triunfo? el triunfo ha dedicado para el patrón siempre nos vale confianza para mi familia que siempre me apoya la distancia y bueno, para todos les estoy pobrecito y esto es la Lola ya está, ahí es tú la Lola ahora, decime acostumbrado a correr clásicos acostumbrado a ganar clásicos esto es el reflejo del esfuerzo el sacrificio de la consistencia en este caso de tu trabajo, ¿no Alejandro? sí, la verdad que sí clásico como en la primera carrerita de la primera del domingo o sábado corro de la misma manera porque mi trabajo me gusta lo que hago y lo hago de corazón así que bueno siempre agradezco a todos los dueños que me dan confianza de que lo que hago de corazón exactamente y bueno, hoy por hoy si me atreves a decirte creo que para mí para mí en lo personal sos uno de los mejores de corriente así que felicitarte por el esfuerzo Alejandro muchísimas gracias muchísimas gracias felicitaciones que sigan los triunfos gracias, gracias bien amigos bien amigos ahí estamos con el jockey Alejandro Montenegro el jockey de Fiona y ahí estamos amigos ahí estamos con el cuidador de la yegua Fiona del sur del pobrecito de Muruguyá Corriente antes que nada amigos felicitaciones gracias y muy buenas tardes buenas tardes soy Pinto Carlos el cuidador de la yegua Fiona de Muruguyá Corriente contame un poquitito cómo es la yegua el día a día me dijeron que la criaste desde muy chiquitita recién me acaban de dar ese dato la yegua es una yegua muy mansa muy parejera y bueno ella tiene una carrera en mano del Estula Lola que después de esa carrera el dueño o sea el patrón me entregó con plena confianza y le agradezco a él me entregó la potrante y bueno hacía un tiempito que la tengo cuidando y hoy se me dio ahí está perfecto este ¿cuántas carreras tienen tu poder? y con esta la segunda carrera de la yegua ah mira la primera victoria sí escúchame este ¿cómo viviste la carrera? ¿cómo fue la carrera? ¿vos estuviste en la gatera? sí yo estuve en la suelta y bueno yo estaba muy tranquilo muy confiado porque la yegua hace todo bien y bueno solo pedía la suerte ah mira o sea que desde el vamos la yegua salió soltó largó bien y arriba pero fue un trámite que se defiende exactamente para quien va de calma y ni que hablar perdón que te corte ni que hablar sobre la monta como le dije para mí en los personales hoy por hoy una de las mejores montas de la provincia y bueno él el Ale la monta y él fue el que la enseñó él fue el que le domó a la potranca y bueno y el triunfo se comparte primeramente con el patrón por la confianza como te dije después con toda la familia con toda la barra ahí está sin el apoyo de la familia eso no sería nada posible siempre es necesario el apoyo de la familia no solamente en este deporte en todas las etapas de la vida el apoyo de la familia es fundamental la unión hace las fuerzas exactamente para quien va dedicado el triunfo para el patrón ahí está algún agradecimiento en especial no para el patrón todo para el patrón por la confianza una tremenda confianza ahí está perfecto muchísimas gracias felicitaciones y que sigan los triunfos gracias a todos gracias bien amigos bien amigos bien amigos ahí estamos con el cuidador de la yegua fiona el ganador de una de las de los clásicos de las relaciones del jockey club goya en este domingo 19 de marzo el ganador de una de las Gracias.